Prodialum Sac, proyectos, diseños y acabados en los siguientes rubros, estructuras de aluminio, estructuras de acero inoxidable, edificaciones en drywall, diseño de interiores, en melamine, granito, mármol, cuarzo, visítenos en avenida dos de octubre, manzana B, lote siete, los olivos de pro, juntito al mercado Santana, teléfono, nueve cincuenta y cinco, veintinueve, sesenta y cinco, cuarenta y seis, nueve, cinco, cinco, dos, nueve, seis, cinco, cuatro, seis, atendemos a nivel nacional, aceptamos todo tipo de tarjetas de crédito, Prodialum Sac, garantía y calidad en proyectos, diseños y acabados, Prodialum Sac.